Hola mi gente, yo comprendo que la necesidad de un pueblo de salir adelante en su país es de suma importancia pero a veces muchas personas piden y exigen cosas que no tienen sentido ni valor aquí verán un video que les dejaré de una señora de la península de Paraguaná una ciudad maravillosa como lo es Punto Fijo dejo un mensaje a Nicolás Maduro que a mi me parece que fue demasiado chic de pobre y de socialismo ya que ella dice que la harina, la pasta, la sardina y las arvejas que trae no es suficiente para una persona obesa como ella pues ella quiere comer salmón y muchas cosas más que si a Maduro le llega la bolsa del clan pues ahí si atinó el señor Maduro no tiene la sangre en las venas y es un ser que se da vida con la necesidad de un pueblo en fin, para mi humilde opinión pues nosotros no debemos exigir comida sino oportunidades no debemos exigir migajas sino la posibilidad de un ingreso real y verdadero que nos dé la posibilidad de comprar, hacer y deshacer con lo que trabajamos pero bueno, cada cabeza es su mundo aquí les dejaré el video Presidente de la República de Venezuela yo quiero hacer una denuncia yo Karina Petit 12.787.316 vivo en Punto Fijo Estado Falcón y quiero ponerle una denuncia señor Presidente mire, como es posible, yo no sé si usted está al tanto como es posible que nosotros, hoy nos llegó la bolsa y nos llegó tres harinas amarillas un kilo de alvejas tres kilos de pasta un litro de aceite dos latas de sardina una jamonada mire todo eso es todo lo que nos viene todos los meses la bolsa vale 37 bolívares no digo nada del precio señor Presidente el precio está bien yo lo que le quiero preguntar a usted ¿usted cree que yo en mis condiciones de obesas, diabéticas, impertences señor Presidente? ¿usted cree que esto es una alimentación para un venezolano? mire, señor Presidente, yo le digo a usted ¿usted come eso también? ¿usted a Miraflores le llega una bolsa de comida? ¿y usted come eso en el mes? señor Presidente, yo quiero comer carne yo quiero comer pollo yo quiero comer mi mantequilla yo necesito fruta yo necesito verdura, señor Presidente yo quiero comer salmón yo quiero comer chivo yo quiero comer oveo yo quiero comer carita yo quiero comer un palgo encebollado esto no es comida para una persona bueno mi gente la realidad de Venezuela es el resultado de un país en decadencia por culpa de sus mismos ciudadanos así que no exijan, no pidan si no aportan o es mi pensar pero bueno como siempre les digo el chi de pobreza está implantado y solo tú puedes cambiar eso y si no les parece déjenme acá en la caja de comentarios o acá sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar, suscribirse bendiciones y éxito y luego y luego Gracias.